o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo buscar emojis en whatsapp de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de whatsapp y dentro de ella vamos a seleccionar un chat un chat cualquiera de cualquier persona entonces este vamos a seleccionar o vamos a colocar el dedo donde dice escribe un mensaje se nos va a habilitar este teclado en la parte de abajo pero arriba del número 1 aparece una carita sonriente entre el 1 y el 2 la más seleccionar entonces vamos nos va a aparecer mejor dicho todos los emojis que tenemos en este momento y le vamos a dar al buscador que está acá y vamos a escribir por ejemplo si quieres un emoji de tristeza pues colocas allí si quieres de diversión puedes colocadas en el nombre o alegre contento riendo reír y así sucesivamente si quieres uno de un ratón puedes colocar el ratón y como estás viendo de esa manera estaríamos buscando todos los emojis que tenemos allí en esa lista